Hace dos meses cuando estuve acá en Europa hablando con el canciller Scholz y con el presidente Macron, le manifesté mi preocupación por la situación que el mundo atravesaba y que América Latina no era ajena a todo eso y el Caribe tampoco. Le planteé también la idea de que podamos discutir la situación del presente como un mundo que somos. De allí surgió después la propuesta del canciller Scholz de invitarme como presidente de CELAC, como presidente de Argentina, de invitar al presidente de la Unión Africana, de sumar a India y a Sudáfrica a este encuentro y de invitar también a Indonesia, presidenta del G20 este año, tratando de conformar el mundo que yo reclamaba podamos discutir. Desde entonces participé de las dos reuniones que se llevaron a cabo hoy. En cada turno dije lo que ustedes ya conocen porque entiendo que la prensa lo ha difundido. Y después tuvimos reuniones bilaterales que empezaron ayer con el primer ministro de India y que terminaron ahora con el primer ministro de Italia. En realidad tuvimos, yo creo que fue muy importante porque pude traer la voz del continente, pude plantearle al mundo cómo el continente padecía los efectos de esta guerra, pude reclamar algo que vengo reclamando hace tiempo que es que todos nos pongamos a trabajar para que esta guerra termine cuanto antes, porque esta guerra está trayendo un problema a la economía global que es indiscutible. Esta guerra está generando un aumento de los precios en la energía, está haciendo carecer de energía a Europa, esta guerra está, parece ser el prolegómeno de una hambruna que puede afectar, según ha dicho la FAO, a 300 millones de habitantes del planeta. Y la verdad es que uno no puede mirar impávido como si este tema no le tocara. Este tema nos toca, nos toca como continente, nos toca porque nos duele lo que pasa en África, nos duele lo que pasa en América Central, nos duele lo que pasa en el Caribe y por lo tanto teníamos que estar aquí presentes. Pude plantear mi opinión sobre los temas que se trataron, que tienen que ver con la guerra, yo pedí que por favor veamos el orden de prelación de los problemas y dije el mayor problema y el primer problema a resolver es el problema de la guerra. El segundo problema que debemos discutir es el problema del orden internacional, el sistema económico internacional, que es el que genera la situación que estamos viviendo, como dije en el discurso, el problema no es la pobreza, el problema es el modelo económico que genera la pobreza. Y por lo tanto propuse discutir todos estos temas. Manifesté el compromiso de Argentina con el tema climático, manifesté lo injusto que es cómo se plantea ese problema en el mundo central, porque la verdad es que el hemisferio sur, la periferia del mundo, como digo yo, es solamente proveedor de oxígeno al mundo. Y en realidad a la hora de ordenar el desorden que otros crearon en el mundo, nos exigen y nos dan herramientas para poder hacerlo, por lo tanto hablé de la necesidad de encontrar esas herramientas financieras que ayuden al mundo periférico a colaborar en la solución del problema ambiental que a todos nos afecta, y en la región nuestra, particularmente algunos lugares de América Central y fundamentalmente el Caribe. Hablamos también de la importancia de igualar los géneros, de terminar con cualquier tipo de discriminación, de potenciar los derechos de la mujer y de la diversidad, y en ese punto dije lo que ya todos saben que pienso. Así que creo que ha sido realmente para Argentina muy importante, estuvo acá invitada por Argentina, por ser Argentina, por presidir la CELAC en segundo orden. Pudimos contarle al mundo cuál es nuestra visión del presente que se vive, y pudimos reclamarle al mundo desarrollado que es el G7, allí están los 7 países industrializados más importantes del mundo, algunos de los países más industrializados del mundo, de 7 en concreto, y pude reclamarles que por favor presten atención a la realidad que la periferia pasa. Después tuve reuniones bilaterales, que ustedes ya saben, todas de un modo u otro fueron productivas, y me voy satisfecho y preocupado, satisfecho porque pude cumplir el cometido que me había fijado, que era traer la voz de otro lugar del mundo, que en estas reuniones del G7 nunca se escuchan, provocar la presencia de África, de Asia, en estas reuniones que me parece que es muy importante. Pude expresar el compromiso que la Argentina tiene en pos de recuperar la paz, de que las partes, de condenar la invasión a Ucrania, y de pedir que las partes vuelvan al diálogo para encontrar una salida a este problema que está afectando al mundo todo. Así que estoy en esos términos muy satisfecho con el objetivo que me había fijado. Muchas gracias. Primera pregunta. Alberto Fernández, muy buenas tardes. Fabiana Farrucci para la Televisión Pública Argentina. Usted hablaba de todas las ponencias que tuvo y de las relaciones bilaterales con otros países, con potencias mundiales y económicas. ¿Hubo respuestas concretas por parte de estos dirigentes? ¿O posteriormente habrá respuestas concretas? Bueno, hoy fue una cumbre donde nos escuchamos. La cumbre tiene... Yo es la primera vez que participo de un G7. Pero tiene algunas cosas auspiciosas. Una cosa auspiciosa es que nos escuchamos y debatimos. Con lo cual hay intercambio de posiciones. Y yo diría que todos estamos conscientes de la necesidad de acelerar el proceso para que la paz se recupere cuanto antes. Todos somos muy conscientes de la gravedad económica que el problema ha generado. Y Argentina está presente en este escenario trayendo su posición. Las reuniones bilaterales son distintas de acuerdo al país con que se toque, de qué se trata. Con Michelle, que es parte de la Unión Europea. Uno de sus más altos funcionarios. Hablamos de la posibilidad de que el año que viene hagamos una reunión, aprovechando que España va a presidir la Unión Europea. Una reunión de CELAC con la Unión Europea. Por supuesto, como le había dicho a Pedro Sánchez cuando lo vi hace dos meses absolutamente dispuestos. Nos parece una buena idea. Y empezar a trabajar en eso. Cambiamos, él participó también de la reunión del G7 y por lo tanto escuchó mi posición. Y cambiamos opiniones sobre nuestras miradas. Bastante coincidentes, por cierto. Después, tuve una extraordinaria reunión con el primer ministro de India, con Moody. La verdad es que los dos quedamos muy bien predispuestos por la reunión. Me animo a decirlo porque hoy cuando llegué me agarró apenas entré y me dijo la reunión de ayer fue extraordinaria, tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer cosas juntos. Y le dije, la misma mirada que usted tiene de la reunión es la mirada que tengo yo. La mirada que usted tiene es la misma mirada que tengo yo. Y bueno, quedamos en trabajar en muchas cosas juntos con India, que es una economía de 1.400 millones de personas. La reunión con Draghi fue una reunión, como siempre, con Draghi buena. Draghi volvió a expresarme su apoyo a la Argentina en los temas que siguen pendientes de solución en el Fondo Monetario Internacional. Fundamentalmente hablamos de los sobrecargos. Como dije en el discurso de hoy, ese es un tema que el Fondo debe tratar y resolver y que el G20 que se realizó en Roma ya le había recomendado al Fondo que tratara y resolviera. Con Draghi no es la primera vez que nos vemos. Tenemos una muy buena relación personal, de mucho respeto. Y estamos hablando de Argentina-Italia, con lo cual el vínculo es muy profundo y muy estrecho. Hablamos también de la posibilidad de que Italia invierta en los proyectos que existen para instalar plantas de licuación de gas, que es un proyecto que estamos tratando de acelerar para que podamos aprovechar el gas excedente de Vaca Muerta y poder exportarlo al mundo que lo necesita. Se mostró muy predispuesto a verlo. En el mismo sentido fue la charla con George, que ya lo había planteado la vez pasada. Me dijo ya que pongamos los equipos técnicos a trabajar en ese tema. Fue una muy buena reunión con George también. Y después tuve una reunión con Boris Johnson, que Boris Johnson me había pedido. Él me agradeció la presencia de Argentina en el G7, valoró la posición de Argentina frente al conflicto de Ucrania y Rusia. Escuchó con atención las particularidades de la oposición argentina. Y yo le planteé francamente, le dije yo quiero ser honesto con ustedes, es muy difícil que nosotros podamos hablar de algo si antes no nos sentamos a hablar de la soberanía de Malvinas. Yo solo le pido que cumplan con la resolución de Naciones Unidas, que año tras año se repite y nosotros no logramos sentarnos con ustedes a hablar del tema. Él me dio su posición, que es la posición que ya todos conocemos del Reino Unido, y le dije que esperaba que pronto reflexionen, cambien y podamos sentarnos a dialogar, a ver de qué modo se reconoce la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Esas fueron las reuniones, creo que no me quedo ninguna en el tintero. Eso fue. Y cuando hablaron de la recuperación territorial con Boris Johnson, ¿de alguna manera se comprometió algo? No, 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 él dijo simplemente la oposición que históricamente repite el Reino Unido. Presidente, buenas tardes. Aquí Guido Carelli de Clarín, pero pregunto por todos los colegas. Bueno, ya se refirió al intercambio con Boris Johnson, voy a preguntarle entonces justamente por los reclamos que usted lleva a cada cumbre internacional, como la extensión de los derechos especiales de giro, como la baja de sobretasas, que hasta el momento, a pesar de que el G20 lo recomendó en su última reunión, no tuvo los frutos esperados. ¿Por qué ahora debería ser distinto? ¿Por qué ahora debería ser optimista de cara al futuro? ¿Y qué expectativas tiene al respecto? La verdad que tengo buenas expectativas porque en alguna breve charla que tuve con Cristalina Giorgieva, que nos cruzamos anoche, ella me dijo que ella iba a insistir con el tema para que el directorio del fondo lo trate. Y yo creo que lo que ha cambiado es que a todo lo que nos pasó en la pandemia, además, se sumó la guerra. Con lo cual la situación hoy es mucho más grave que entonces. Además, en esta cumbre, no fui el único que habló de los países deudores y de los países endeudados. Hablaron los países africanos, habló Indonesia, y hablaron... Bueno, la misma Cristalina Giorgieva dijo que los derechos especiales de giro que se habían emitido por el fondo de resiliencia, había que ver de qué manera aprovecharlos mejor. Así que yo creo que estamos en un buen camino, hay que seguir peleando. Esta es una pelea de todos los días. Y hay que seguir dándola simplemente. Estas cosas en el mundo no se cambian de un día para otro. Última pregunta. ¿Qué tal, Presidente? Leandro Renú de Página 12, IP Noticias. El ámbito nacional hoy se tomaron en la Argentina decisiones sobre el tema importaciones, Banco Central, la economía. La pregunta que queríamos hacerle era si con esto alcanzaba o estaban viendo la posibilidad de restringir más. Algún ejemplo, dólar, tarjeta. No. Hoy se tomaron las medidas. Las medidas ya las explicó el Presidente del Banco Central y el Ministro de Economía. Eran medidas que ya veníamos pensando de antes y estábamos esperando que el directorio del fondo aprobara el primer trimestre para tomarlas porque hubieran significado un cambio de condiciones respecto a lo que el fondo había visto. Y van en el sentido de tratar de recuperar reservas, que para nosotros es un objetivo importante. y también poner en orden las cuentas públicas porque nosotros no creemos que se pueda seguir viviendo eternamente con déficit fiscal. Así que eso hay que tratar de corregirlo. paulatinamente, no hay que hacerlo salvajemente, hay que hacerlo sin ajuste, no lo tiene que hacer la gente, la economía tiene que mejorar, pero el Estado tiene que hacer su parte también. Ese es el sentido de las medidas que hoy se han tomado. ¿Bien? Bueno, gracias a todos y todas. Gracias por acompañarnos en el viaje. Muchas gracias.